Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Espero que estés súper bien. Hoy, en el vídeo que te tengo preparado, es para aprender o conocer más sobre la cultura española. Y en este caso, es una receta. Entonces, la receta es un postre que se hace en Semana Santa. Y el nombre es Torrijas. Aunque yo, sinceramente, les llamo siempre Reldillas. Por lo menos, en la cena de La Rioja, se les conoce así. Entonces, ¿qué son las Reldillas? La Reldilla es un postre típico que se hace, sobre todo en Semana Santa. Es obligatorio, entre comillas, hacerlo. Y consiste en mojar un pan cortado en trozos. Lo mojamos en leche y luego lo freímos. Pero, para seguir los pasos, podrás ver, primero tienes que preparar los ingredientes y luego ver cómo se hace poquito a poquito. Aunque es una receta súper fácil. ¡Vamos con ello! Para empezar, vamos a ver qué ingredientes necesitamos y qué utensilios. Necesitamos un cazo y una sartén. El cazo lo utilizaremos para hervir la leche y la sartén para freír las Reldillas o las torrijas. Necesitamos pan duro. Yo lo he cogido de esta forma, pero es mejor si es de barro. Luego necesitamos aceite para freír. Necesitamos canela tanto en rama como en polvo. Luego, el limón es opcional, no es necesario. Necesitamos azúcar, que tengo aquí yo. También necesitamos un plato y una servilleta. Y, por supuesto, necesitaremos tres huevos y un plato hondo. Yo lo he puesto en el cazo porque no tengo platos hondos. ¿Vale? Y entonces, con esto vamos a hacer los ingredientes. Vamos a ver qué pasos no iremos seguir. Vale, lo primero que vamos a hacer es cortar el limón. Solamente un trozo de la cáscara. Como así. Esto es opcional, no es necesario hacerlo. Pero vamos a quitarle la piel un poquito al limón previamente lavado. Ponemos la cáscara, la ponemos dentro de la leche. Y también ponemos la canela. Lo siguiente que hay que hacer es encender el fuego. Entonces, tenemos que esperar hasta que la leche hierva con el fuego caliente y la canela y el limón. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el pan en rebanadas. Más o menos de este grosor. Bien, ahora, como ya tenemos cortado todo el pan, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de azúcar a la leche. Entonces, cogemos una cucharadita así y la metemos otra cucharadita pequeñita, ¿vale? Y la ponemos y damos vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la leche de aquí y poner el aceite. Tenemos que poner el aceite a fuego fuerte. A fuego fuerte. Y poner el aceite. Más o menos vamos a poner dos dedos. Más o menos así. Así. Ahora lo que vamos a hacer es romper los huevos. Batir los huevos. Uno. Metamos tres. Dos. Y tres. Además, vamos a quitar la cáscara de limón. Vamos a tirar a la basura. Pila en rama, la canela en rama. Lo tiramos. Y lo que vamos a hacer ahora es batir los huevos. Una vez batido el huevo, teniendo la leche caliente y todavía el aceite que está muy caliente, si está caliente del todo, le falta un poquito más. Lo que hay que hacer es coger la rebanada de pan. Ponerla en la leche con cuidado. De que no te quemes. Darle la vuelta. Y después ponerla en el huevo. Darle la vuelta. Y cuando la tengamos, ponerla en el aceite. Y así con todas las demás. Cuando ya estén doraditas, las sacamos por los dos lados. Las sacamos y las ponemos en un papel en otro plato. Y así con todas. Vale. El siguiente paso es coger la azúcar. Ponerla en el plato. Y poner canela. Le ponemos la canela. Bastante canela, según el gusto. Y ahora removemos la canela con el azúcar. Y ahora lo que tenemos que hacer es rebozar las rendillas o torrijas en el azúcar con la canela. Cogemos una rendilla. Y la rebozamos. Lo sacudimos un poco. Si queremos, por los laterales también. Y la ponemos. Y así con todas las demás. Ya estarían listas. Ahora las podemos comer calientes. O dejarlas reposar un poco y que estén templadas. Que aprovechen. Bueno. ¿Qué te ha parecido? ¿Difícil? La verdad es que no, ¿verdad? Espero que la puedas hacer en casa. Es una redla súper sencilla. Que no necesita muchos ingredientes. Y además que está... ¡Deliciosa! Así que espero que la pruebas a hacer. Y si la haces. Por favor envía las fotos a la página web. Y así podremos ver los resultados. Y no te olvides de decir en la página web o de comentar. ¿Qué te han parecido? Si te ha gustado. Si te ha gustado difícil. Si has hecho algún cambio en la receta. Si has cambiado este ingrediente por este otro. Porque has conseguido lo mejor. O si en tu país natal hay algo parecido a esto. Así que por favor deja todo esto en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!